2 a 2, la pizarra, turno para los caballeros. Javier Lucero por los contendientes. Ayer le ganó a McRouge en la batalla por la fortaleza. Y es precisamente el gringo el protagonista por los famosos. Atletas del Hexatron, ¿listos? 3, 2, 1... ¡Batalla! Entre un colombiano y el norteamericano. 28 victorias, 7 derrotas. El único de los contendientes que no ha podido ganarle a McRouge es Tavo. Daniel le ganó, Kelvin le ganó, Jay le ganó y Javier le ganó. Javier y Jay le ganaron el día de ayer y es la primera vez que McRouge se va de un circuito sin sumar un punto para los famosos. La puntería no se le dio al rey de los obstáculos. Mientras que Javier Lucero ayer estuvo muy, pero muy acertado. Lápidas, hoy la batalla, recuerden, es por el tablero del dinero. Vamos, va bien, ¿eh? No hay cochinito, lo que ganen se lo van a repartir de inmediato. Los contendientes no han ido al tablero y hoy podría ser el día. Veremos qué ocurre. Puntería para Mc. Ahora, aquí, tócala, tócala, aquí. Lanza. Vaya, va Lucero. Cae un tótem para Mc. Cae el segundo para Mc. Menos, 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 menos. No ha caído todavía el primero para el colombiano. Policía de Las Vegas. Cae uno. Cayó el segundo para Lucero. Corre, corre, corre. Javi está a dos. Mc también está a dos. El que sume romperá el empate. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Javi. Vaya, Mc. Javi, a uno de la victoria, Javier. Javier Lucero por poco. Estamos ante otro momento inédito, histórico. Tres derrotas consecutivas para Mc si no suma. A Mc le están costando esos dos tótem. Si hay, cayó uno. Mc puede, lanza. ¡Ahí está McRouche! Se repone el gringo y se queda con la victoria. Tres a dos arriba a los famosos. Su tiempo, 1'53. Tres! ¡Gracias!